Voy a cantar un corrido de esos que hacen padecer, y les suplico señores, me perdonen por favor. El indio triste sufrió, hasta que luego en dolores, la libertad lo alumbró. Del cura de Guanajuato, todos se han de acordar, murió como buen soldado, por darnos la libertad. Pero el 21, el gobierno de independencia nos dio, quedando los españoles dueños de nuestra nación. Toda la tierra tomaron, y al indio nada quedó, sin pensar que por ser dueños, durante once años peleó. Por eso el indio ha sufrido, miseria, hambre y dolor, esperando le devuelvan, sus tierras que tanto amó. Ya mejor le pide al cielo, que lo quiten de vivir, con eso que mejor muerto, ya no tiene que sufrir. ¡Adiós!